Vamos a darle dos o tres intentos a estos guantes a ver qué tal. Y esto es un cien pies. O un escorpión. O a ambos. ¡Ea! Le metí un puño nada más de los guantes estos. O ataca mucho también como la otra tipa. No da casi chance. ¡Wow! Creo que le estoy haciendo buen damage con estos guantes. Ahí pude haberle dado. Pensé que iba a seguir el combo. Ahí también. No entiendo sus ataques. ¡Uh! Ahí cae bastante rápido. Tiene que estar cambiando fase o algo así. ¿Qué es eso? Un mariposón es ahí. ¡Oh! Dejó mariposas. A las vi. ¿Ataque al pequeño? No, no. Ataca al cercano ahí. Ahí cae bastante rápido. Te vas en primer intento, Romina. Ahí déjame no cantar victoria. Me olvida las mariposas que las deja. Cuando sale de la rueda... Cuando sale de la rueda... No tira nada más que un ataque. Tengo que estar pendiente. Ahí deja mariposas. Uno ahora. Ahí son dos. No me está dando casi chance para darle. Ve. Ahí siempre le doy antes. Y ahora la podemos matar el primer intento, sí. No te pongas pendejo. Sí. No te pongas pendejo. 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 Gracias.